Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo hacer o crear stickers personalizados con fotos para whatsapp con movimiento, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. En whatsapp es posible enviar y recibir stickers normales y animados, siendo estos últimos más llamativos ya que poseen movimientos. Si utilizas la aplicación de mensajería seguramente has usado estas pegatinas en tus conversaciones, pero debes saber que además de usarlas que vienen preestablecidas en whatsapp puedes crear tus propios stickers animados y personalizados con las fotos que quieras. Si deseas aprender a crearlos es necesario que realices un gif con las imágenes que quieres que estén en el sticker, para ello debes utilizar la aplicación móvil google fotos, si no la tienes entra a la play store o app store y escribe su nombre en el buscador superior para que la encuentres en la tienda y luego presiones en el botón de instalar, una vez lo tengas instalado en tu móvil accedes a él y estando en la pantalla principal presiona sobre la pestaña biblioteca, luego pulsa sobre la carpeta en la que están guardadas las fotos que quieres convertir en gif y mantén presionadas las imágenes para que las selecciones, posteriormente tocan el icono de más y luego seleccionas en la opción animación, de ese modo se comenzará a crear el gif y se guardará en tu dispositivo, ahora ya teniéndolo lo siguiente que debes hacer es descargar una aplicación llamada sticker.ly la cual podrás bajar desde la tienda oficial de tu teléfono, solo necesitas buscarla e instalarla en la store, cuando la tengas ábrela y pulsa sobre el botón azul con un signo de más ubicado abajo en el centro, al hacerlo te aparecerán dos opciones para que elijas el tipo de sticker que deseas crear, entre ellos presiona sobre el que dice animados, acto seguido presiona en la pestaña biblioteca y pulsa sobre el gif que creaste anteriormente, en esta sección tienes la oportunidad de añadirle texto o un emoji con estas opciones que ves en pantalla, si no deseas insertarle nada presiona en siguiente y luego en guardar, luego de esto toca en paquete nuevo y escribe un nombre para el mismo, ahora para finalizar pulsa en diseñar y una vez se haya guardado presiona sobre tu sticker animado para que toques en añadir a whatsapp, de ese modo ya lo habrás creado, para que lo puedas enviar entra una conversación dentro de whatsapp y pulsa en el emoji de la esquina inferior, seguidamente presiona la opción ubicada al lado derecho de gif para que visualices todos los stickers que tienes guardados, en la sección superior del cuadro verás un icono con el logo de la app sticker.ly que tiene un signo de reproducción, tócalo y allí verás el sticker que creaste, ya listo para enviar. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.